En la Fiesta Nacional del Poncho, una de las festividades más importantes de la República Argentina, popular como pocas. Ger, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Hola, Marce. Buen día. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo está por eso el tiempo? La verdad, un poquito mejor que en Carlos Paz, por lo que tengo entendido. Acá ha hecho dos grados bajo cero y sensación térmica, ahora está haciendo cinco, pero Carlos Paz ha estado mucho más fresco, ¿no? Sí, aunque ahora estamos en, como en, está fresco ahora, pero estamos en ocho, bastante bien. El pronóstico extendido da que va a ir levantando paulatinamente la temperatura, vamos a llegar a un fin de semana muy lindo. Che, Germán, contame un poquito de la Fiesta del Poncho, que aquellos que no conocen es una de las más populares del país. Y sí, es la más importante de invierno, como para decirte, Marce, ayer, en el predio hubo 100.000 personas. Es la fiesta número 53 del Poncho. Y bueno, como todos los años, fuimos invitados, tuvimos viernes, sábado, domingo y estamos hasta hoy, con stand propio en el patio de las provincias, que se llama, acá hay escenario. Ayer estuvimos interactuando con la gente, rifamos una estadía para que la gente venga a conocer nuestra ciudad. Qué bueno. Bueno, y hoy nos queda un poquito más, esta fiesta dura 10 días, para nosotros es mucho, pero todos los años participamos. Antes de ayer tuvimos reunido con Janina Martínez, subsecretaria de Turismo de la Nación. Así que bueno, con mucha actividad, y bueno, ya organizando esto, unas vacaciones de julio que han arrancado muy bien en nuestra ciudad, con un fin de semana muy bueno, y esperando esta segunda semana, ya con Buenos Aires de vacaciones, que seguramente vamos a tener un fin de semana bárbaro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, mucha gente hubo el fin de semana, la verdad que lindo, y que va, y se va a poner mucho mejor todavía, ahora que se vienen, esta semana que congenian todas las provincias, así que va a estar bueno. Bienvenido sea. Y bueno, y Carlos Paz se sigue promocionando en todo el país, para traer el turismo, obviamente, ¿no? Sí, Max, se viene haciendo un trabajo muy importante, desde la Secretaría, conjuntamente con la Cámara, con la Asociación Hotelera, con todos los privados, lo que fue en temporada baja el relanzamiento de Carlos Paziar, lo que ha sido estas vacaciones, el planazo, y seguimos trabajando tanto en el deporte, en el turismo, en la cultura, ya tenemos planificados para esta semana. Bueno, el sábado, un éxito total en lo que fue Mr. Coffey, ahí al lado de la Plaza de los Artesanos. A pesar del frío, la gente se congregó masivamente ahí. Impresionante, bueno, ahí Gastón, el dueño, gente joven, que está con pilas de hacer cosas interesantes, y con el apoyo nuestro vamos haciendo lindas cosas, ya está planificado algo muy lindo que arranca el jueves, y que va a durar 15 días, que vamos a tener vino y música en varios lugares de nuestra ciudad, como va a arrancar en el mercado, en el mercado ahí en la calle Sarmiento, San Antonio, y después va a continuar en el Portal del Lago, en el Hotel Italia, en Chance, así que se sigue trabajando desde la municipalidad con el sector privado, esto es organizado por Azoga, y bueno, y nosotros viajando en Catamarca, Sebastián ha estado en la feria del libro en Chaco, ha cruzado a Paraguay, que hemos invitado formalmente al país vecino, a esta feria del libro impresionante, que se va a hacer en el mes de noviembre en nuestra ciudad, el intendente estuvo conjuntamente con el secretario el lunes en Buenos Aires, con la gente del Automobile Club, y con la gente de turismo, con Yanina Martínez también, así que tanto el intendente como nosotros de la secretaría nos estamos moviendo por todo el país muchísimo, y acompañados muy bien por los privados, que hemos entendido entre todos que es la mejor manera de posicionar nuestra ciudad, trabajando todos juntos, y lo estamos haciendo de manera muy buena. Sí, 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 gran trabajo. Bienvenido sea, bienvenido sea que todos dejemos las críticas políticas afuera, y empecemos a trabajar entre todos, porque la verdad que de eso se trata. No importa de qué partido político sea el que gobierna, o el privado, sino directamente que acá hay que calentarse por la ciudad, que obviamente que no estamos pasando por un buen momento económico el país, pero bueno, que seamos la gran opción, y la verdad que Carlos Paz tiene todo, 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 todo para eso. Así que, bienvenido sea. Y uno lo ve acá, Marce, que hay gente de todas las provincias, y todo el mundo pregunta por nuestra ciudad, ¿no? Tal cual. La verdad, estamos posicionados de una manera que somos el principal destino turístico del país, y así se puede ver uno que recorre todo el país, toda la gente te pregunta, y todo el mundo quiere venir a nuestra ciudad, que está hermosa, la verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, Germancito, te agradezco por tu tiempo, sabemos que estás trabajando a full, pero gracias por esta charla, queríamos contarle a la gente por dónde andamos, qué es lo que estamos haciendo, y bueno, y hablar un poco también de lo que ha sido el fin de semana, con lindos niveles de ocupación, y con muchas actividades que a la gente, al turista le viene muy bien, más todo bien. La primera semana con porcentaje del 65% de ocupación, con los hoteles 3 y 4 estrellas casi llenos, así que bueno, con una muy buena expectativa para esta semana que arranca, y bueno, y ya mañana saliendo para Carlos Paz para estar en los festejos de un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad. Genial, genial. Bueno, ya tengo a Matías Marchesin que me va a hablar de eso justamente. Gracias Germán, te mando un abrazo grandote. Un abrazo enorme, Max, para vos y toda la gente que te ve que es mucho. Ahí está, amigo, gracias. Ahí está Germán Libelli desde Catamarca, de la Fiesta Nacional del Poncho. 100.000 personas había ayer. Miren lo importante que es esta fiesta.